Corner para Osasuna, el primero. Veremos el juego directo del cuadro. Rojito, cómo lo defiende el Barça, cómo lo atacan los Yarra Sate. Balón colgado desde la banda derecha, buscando el segundo palo, el remate... ¡Gol! 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 ¡De David García! ¡Gol! No cestan y mucho los del Barça, primero entendiendo que no era córner, luego reclamando algún tipo de falta, que no atiende Gil Manzano, y Osasuna las primeras de cambio, se le sube a las barbas al líder y de qué modo, a partir de la estrategia, el balón colgado al segundo palo y David García, quizá uno de los hombres más peligrosos de la liga, en esto del juego aéreo, en esto de la estrategia, golpea el balón picadito, pasa por entre medio de las piernas y acaba alojado en el fondo de la red, ante la pasividad de Ter Stegen y de los zagueros azulgrana, siguen protestando y de qué modo los culés, lo celebra el Salar, lo celebra Osasuna, marcó David García, nada más comenzar, se pone por delante, el cuadro Osasuna, marcó el central Osasuna 1, Barça 0. El balón para Ferran Torres, queda suelto para Pedri, remata, gol, 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 En el centro de Jordi Alba, lo perseguía Ferran Torres en el área pequeña, queda suelto hacia atrás y Pedri, poco inspirado en toda la primera parte, esta vez Sido Caza, última el detalle para buscar el mejor remate y ubica el balón entre un bosque de jugadores para que acabe alojado en el fondo de la red. Quiere reaccionar el líder en Pamplona, lo hace a partir de Pedri que por fin frotó la lámpara, marca el Barça con 10 ante 11 sin Lewandowski, el reto era mayúsculo de momento igual a la contienda, 3 de la segunda parte, Marco Pedri, el Osasuna 1, Barça 1, el balón que buen pase de Frenkie para Rafinha de cabeza, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Mira qué cosa más linda de Rafinha! ¡El pase es magistral de Frenkie de Jong! Lo hubiera firmado un holandés que servía balones a 40 metros en bandejas de oro. Viendo el desbarque de Rafinha, piden fuera de juego los dios Asuna. Habrá que ver la posición del brasileño. ¡Qué pase de Frenkie desde el punto del círculo central! Como lee el holandés, el desbarque del brasileño le tira un balón venidito. Que cae a plomo al punto de penalti. ¡Y qué cosa más linda la que imagina Rafinha! Que ve la posición adelantada de Aitor y con un toque de cabeza lo convierte en vaselina perfecta para alojarlo en el fondo de la red y darle al Barça un triunfo que sí, que demuestra que este equipo quiere ganar esta liga. En un escenario complicadísimo, con 10, sin el killer, sin el líder del líder, sin el goleador, capaz de remontar en inferioridad por ahora un partido que pintaba muy mal para los de Xavi, que encuentran un tesorazo a partir de la imaginación y el pie derecho de Frenkie de Jong y la imaginación, destreza y finiquitación, en este caso de Rafinha. Marcó el Barça un gol que vale muchísimo, muchísimo en la lucha por la liga. Marcó Rafinha, Osas 1-1, Barça líder 2. ¡Jugadón! ¡Jugadón!